Reyes Maestra, ya se ha dado mi cuenta Buenas tardes pequeñitos Me da gusto que me den la bienvenida habiendo tanto niño esa es una alegría y también veo que nos invitó la ayudante para que asistiera felicidades ayudante se ha logrado que todos los chiquitos reciban un presente por parte del ayuntamiento y también vienen los reyes magos para que se saquen fotos con ellos y pequeñitos van a recibir un presente que dejaron los reyes magos allá en el ayuntamiento es para ustedes que lo disfruten y lo jueguen gracias Buenas noches comunidades de San Guate Escalpan reciban un saludo de parte de Cabildo y del presidente municipal en su nombre estamos aquí para hacerles entrega a los niños de un presente y esperando que lo disfruten gracias vamos a hacer dos filas una de niños y una de niñas y una de bebés para poderles entregar sus regalitas pequeñitos va a haber unas cartulinas donde dicen niños niñas y mujeres para que estés separados pequeños con calma a todos les va a tocar juguetes con calma la respuesta julieta